Bienvenidos BH Lovers a este segmento cultural, de hecho, para que ustedes puedan ver en esta joya arquitectónica conocida como Cine Calla Huanca, parte del festival del Día de la Danza Internacional. Estamos aquí para presenciar lo mejor, así que acompáñenme para que veamos lo mejor de lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.